Levantan a Mario Aguirre y también a la perdón El mes se puso triste, le vinieron a su corazón Cuando se hagan relaciones, no se quedará en el gol ¡Oashi! ¡Oashi! Aquí venimos pasando por un lugar caliente, mándeme Pero queríamos compartirle a toda la gente un lugar maravilloso, muy bonito Por el cual estamos pasando Ahí les va ¿Diles algo, marito? Salud ¿Es todo? Es todo No, quiero que vean este paisaje Este es mi sombrero de piel de castor Lo acabo de cazar ayer en la noche, por eso es que está todo ya calientito Me gusta enfiestarme, tomar con amigos, jalar la bandona y que toquen corridos Las tundras y el karma me tocan seguidos, también quien se anima es de mis preferidos La sierra me deja buenos dividendos, pa' darme mis gustos, así me entretengo Cancún y Los Cabos, mucho voy y vengo, gobierno pagado, contentos los tengo Compadre Javier, ya lo estoy esperando, para su llegada me estoy preparando Su silla está libre, nadie la está usando, aquí todos saben que usted sigue al mando Y aquí andamos enfiestados con mis compas de Proyecto X Échele compa Charlie, su compa Mario el Cachorro Delgado, siempre a la orden Y nos fuimos pa' Culiacán viejito, con Power Juli que está en llamas es un reguerío Pero no me extraña, nunca he estado frío Para esta batalla no cuenten conmigo, yo no uso las armas contra el pueblo mío La Semana Santa ya está por llegar, ya bueno las Barbies que habrá en Mazatlán Los putos problemas no me detendrán, son mis vacaciones y allá me verán Mi nombre no importa, ni yo lo recuerdo Pero ya estoy hecho, no pretendo serlo A mirar si puedo, les juro, no vengo Si vine, ya pude, y porque puedo, vengo San Mateo, mira otro A ver si no llegamos al cielo ya, estoy viendo por un hombre santo aquí A ver, pellizcame ahí y tu pellizcame, espérate, espérate Pellizcame, a ver si nos, si notamos morongas Hijo de tu Vamos a cortar esta transmisión, pero me repotaste pendejo Puta madre Ay que risa pendeja Lupita Escobosa, ah no, espinosa Póngale una silla, póngale una silla para los niños Estúpido baboso Así dijo el gato Yuri, saludos Yuri San Francisco Nayeli, saludos a todos muchachos Lalo Pérez Mira nomás, que bonito irá El charco Hay que pescar el compa Péscate de aquí Vicky, vicky, vicky Toma la salida 13A para incorporarte No le pegues a Mayito, que es un niño, no, jamás le pegaría No le pegaría Le pegaría, pero un Cofi Donut Lo invitaría a Cofi Donut Cofi Donut Vicky, vicky, vicky No le decimos Este, que sí es Este, que sí es No le decimos Este, que sí es Este, que sí es Este, que sí es Me pegaste en el ojo, güey, me va a tener que soplar el ojo ahora No, ahorita te, ahorita le sople el ojo La Yeli Marquez de Reyes A ver cuándo nos toca vernos en persona Pronto nos veremos Mira, ahí traigo mi ojito rojito Ay, el ojito de ojito Ay, el papirigo tiene 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 ojito Papirigo Ay, me acordé de la huereja, de veras Es su mamá Sí, güey Me sentí ahogado Ay, no mames Ay, me sentí ahogado Quería libertades ¿Y su papá, ese es el papirito? Te echaba en la cara mis necesidades Me sentí ahogado Quería libertades Te echaba en la cara mis necesidades Ay, está muy buena esa, güey La voy a recordar cuando está Está muy buena No, vete a la verga Si, no, no sé La voy a recordar cuando está cantando No, güey no, mamá Dice que le gusta la que trone y nos cuete No, una vez el hijo de su pinche madre Una vez no más En un corrido No, más que no voy a decir porque no Está peligroso Bueno, hay un corrido, no voy a decir cuál Y el mayito lo cantaba de una manera muy grosera Y cuando estábamos en el show Me acordaba yo de lo que este güey como lo cantaba Y también lo cantaba igual pues Y no, hombre Una vez sí lo cantó igual Si, güey, pues por la pendejada tuya Pero no me da vergüenza Imagínate que me escuchen allá cantándolo así Sí, no, no Así lo hay, hijo de la chingada Como bien los plebes Amigos, desde este lugar que para mí es un lugar muy importante En Estados Unidos Un punto de energía maravilloso Se siente aquí la buena vibra La positividad y Y la energía De todo corazón Mejor agradecer para todos ustedes Saludos a México Estados Unidos Todos los bellos estados de mi república mexicana preciosa Los amigos Mario El Cachor Delgado Siempre a la orden Mando un abrazo con todo mi cariño Vamos a caminar un poco La gente brincó a la verga Aquí en Milión Guanajuato La vida no vale reata Mira, esa es la China Hilaria Ella es la China Hilaria Epa, verga ¿Qué dice viejones? ¿Cómo andan? Aquí andamos ¿Qué dice la nueva batalla? Al tiro Al tiro Nueva Nueva, nueva Para el rato que vamos a estar ahí en Ceres ¿Cómo se llama ahorita? Ceres California Dos Ceres Spurs Arena Spurs Arena Se dice harina Harina no Arina Por eso harina wey No, arena Arena Spurs Arena Y arena Arena Orina tu wey Bueno amigos Pues estamos en un punto Muy vulnerable para la guerra Estamos en el mero cañón del sumidero Aquí en Tala ¿Tala? ¿Y esto es qué? No sé Hay que preguntarles ¿A qué le voy a ir a la moneta? A Miguel Agarra un mañito porque no me va a la mierda Nótese el aire amigos Nótese el frío Nótese la nalga Ay Diosito de mi vida Nótese todo Estamos en un punto De energía increíble Increíble El golpe en gays Saludos a toda la gente de Bakerfield Oscar, Javier, Burguenio Rojas Saludos Oscar, Archibaldo Javier Víctor Vamos a estar el ratito Ahí en Ceres Ceres, California En un jaripeo En el jaripeo Miren gente Vamos a poner la cámara Para que vean para enfrente Porque es una belleza El Golden State De San Francisco Saludos Saludos A eso no se agarra la policía Porque anillos tomando Mayito No No, porque yo no La, 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 la De la zona inmóvil Ahí güey Bueno, vamos a poner para allá Ve nomás Ve nomás Que cosa tan hermosa No, no tú viejo El puente Ve nomás Y a mí que se me olvidó el café Señor Mayocovita Sí Menos más Si tú ves Su chingada Madre ¿Cómo vamos para allá? Para allá ¿Para allá vamos güey? No La piecita En el Golden State El Héctor El héroesito de mi vida No, no, no ¿Qué es mi novia? Y luego quieren que uno Se porte bien Ay no Las mujeres Dirán lo mismo también Pues claro También tienen derecho Hay muchos Muchos galanazos Entonces Pues la vista La vista no No, no, no ¿Cómo dirán? ¿Cómo dirán? La vista es muy natural ¿No? Uno puede apreciar Claro Y a cada quien Es libre de respetar La pareja que tiene En cuestión Pero la vista Es muy natural Puedes estar muy enamorado Y decir Qué guapa muchacha Igual las mujeres Pueden estar muy enamoradas Y decir Chiquitillo Mírame nomás Mírame nomás Ay Dios mío Mi vida Mira el viejo 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 Mírame el viejo El viejo El viejo Tómanme mi foto Para presumir Con los cuates Y es lo que voy a hacer Ahorita yo también Adiós muchachos Traigo perdida una pieza Traigo perdida una pieza ¿Qué es esto compadre? Esta es como la articulación De la cual está conformado El puente ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mire compadre Ese avión Está programado Para aterrizar Acuatizar Me viene En el agua Acuatizar en el agua Si lo ven Ya trae los esquinas Ya cuelga eso tú Muchachos Ah sí Saludos Qué bueno que le marque Este cabrón Milar nunca marca Mira Están bailando Están bailando ¿Qué tal mis amigos? Lo quiero hacer como Una especie De la sala De Big Brother Esto A ver A ver si se puede así A ver si se puede así Lo quiero hacer como Una sala de Big Brother Para ahorita que vayan entrando Todos los muchachos Que se siente el cotorreo Viejones Aquí vamos llegando A Ceres Ceres A Ceres G Ahí güey Ahora vamos a estar ahí En el jaripeo De Ceres California Aquí pues ya estamos Aquí en Ceres En el jaripeo Del Ceres Sport Arena Como dicen Arena Arena Dicen los gringos Pero es arena Sacudo De lo que trae ya arena A ver como le pondré Podré poner esta madre Vámonos Andy Vámonos Y no se puede No se va a poder A ver Lo quiero dejar En un lugar fijo Ah sí 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 Aquí 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 No no se puede Esta madre Se venden cosas Para eso A ver A ver A ver A mover la colita A ver A ver Aquí 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 No 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 tampoco Bueno ahorita voy a saludar A toda la gente Que dice que no la saludamos Nunca ¿no? A ver A ver Más que quiero dejar Esta madre En algo bien A ver A ver A ver No hombre Y voy a comprar Esa madre A ver Como una especie De casa De casa de Big Brother Pues saludos Daniela Torres Hola Saludos Daniela ¿Cómo estás? Aquí queriéndome cambiar Bañar Rasurar Afeitar Todo el pedo Para el rato Para el rato Estar ahí A ver A ver A ver Lenin ¿Qué onda mi compa Lenin? ¿Cómo anda viejo? Ah también quiero saludar a mi compa Birlán García Que Que se comunicó ahorita con nosotros Yo también Yo también soy fan Viejo Soy fan Aparte Mis sobrinos Mis sobrinas Son bien fanáticas De la música De mi compa Birlán García Entonces Pues Yo también Viejo Y aparte Una gente Amable Una gente Sencilla Este Siempre tiene cabida Aquí con su compa Mario el cachorro De un lado A ver ¿Qué hago? Saludos viejo Hasta Denver Colorado Donde mi compa Birlán Hay que ir al baile De mi compa Birlán García No Gente de Denver Hay que apoyar A la música mexicana El género de nosotros Tiene que Salir adelante Porque siempre lo han visto Como el patito feo De los géneros El regional mexicano Y pura Reata Es el más chingón que hay A ver hijo Su puta madre Bueno Si así lo voy a poner Ya 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 Y si le pongo un cojín Bueno Allá no En aquella parte No estoy albureando María Delgado Gómez Saludos María Edgar Galvez Saludos Chicago Chico Ah Mi compa Nuevo Góvita Ahí viene Pues por eso Quiero hacer Como una especie De Big Brother Aquí Como una especie De Big Brother Aquí Pero que se vea Todo el peso Hay unas pendejadas Que venden Nomás que yo no se Víctor 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 Bien Saludos Miren Que bonita La vista Estos güeyes Prendieron el aire Y no me No puedo poner aire yo Gente Bueno Mientras que vienen Las güeyes Aquellos Vamos a platicar Con ustedes Ahorita van a ir entrando Por esa puerta Toda la raza Arenal Viejón Saludos No Fíjense que La mera neta No me gustan tanto Las gorras Así Así como de Tejabán Pero Me las empecé a poner Me las empecé a poner Me las empecé a poner Y Y pues ya no me las quito Como a la tierra Que fuera Es lo que vieres Y aquí a la gente Le gusta mucho Este tipo de gorras Yo siempre uso Las otras Las 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 normalitas Bueno Las que usaron Primero Se ande Le compa David Un tripón O no Un tripode Eso es lo que ocupo Todos estos lugares Amigos Todos estos lugares Yo los recorrí Con mi amigo Valentín Elizalde En Padescanse Todos estos lugares La verdad Fueron 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 No me dejará mentir Mi compa Mi hermanito Tanito Elizalde Por ahí Cuantos años fueron Hermanito Cuantos años de gira Como unos tres años O dos O me estoy colgando Lo recorrí con mi compa Valentín Y pues Siempre me da mucha nostalgia Me da mucho Muchos recuerdos bonitos Muchos recuerdos bonitos Porque Fueron 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 horas Fueron horas de carretera A nosotros A mi Bueno Valentín y a mi Nos gustaban mucho Irnos por carretera Platicando Viendo el chavo Le gustaban mucho Las pendejadas Que hago En aquel tiempo También las hacía Entonces Pues se divertía mucho Hacíamos muchas bromas Por el camino Bromas muy pesadas Algunas a mi amigo Rogelio Kiwa Que es promotor Promotor De la música Me acuerdo que Valentín le decía Compa Rogelio Ya me quiero salir De la compañía Donde estoy Si usted mañana Me tiene Cien mil dólares Yo me voy con usted Y ahí andaba el pobre El pueblo viejo Rogelio Kiwa Consiguiendo el dinero Yo Yo soy madre Pero yo voy a vender Mi casa A ver como le hago Pero yo quiero que Estés conmigo Brujo Torreo Pinche Valentín Pero Si de alguien Les puedo decir yo Que No se arrepientan Nunca Nunca Se arrepientan De ser fanáticos Porque La gente que lo conoció Lo sabe Pero Pero la gente Que no lo conoció Lo único que les puedo decir De corazón Desde el fondo de mi corazón No se arrepientan Nunca 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 De haber sido fanáticos De Valentín Lizalde Porque están en la razón Era una persona Sencilla Humilde Una persona Que ni sabía Ni sabía Que era tan famoso Una persona Que ni sabía Que era tan famoso Por la humildad Que tenía Ahí vienen los viejones Ya no Empezó el show De Big Brother Viejones Y como todo Buen mexicano Agarramos un cuarto Pa' 30 cabrones ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Así que se van a bañar En parejas ¿Quién llegó? Agarran su pareja Pa' bañar ¿Quién? Lo queye A él ¿Quién lo queye a él? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y no oyes? Ya oí Yo creo que Se me destacó El bueno que le quedaba A la chique Mayito Yo te voy a mandar Los recados Que te diga la gente Ajá Y tú los contestas Mayito J Dice Sebastián Holguín Muchas gracias Jesús Gabriel Dice Échale Mayito ¿A dónde? A la taza del baño Brian Mendoza Dice Saludos Mayito Saludos Chema Robles Dice que te la comes Nomás a veces Peque Olmedo Dice Mayito Hola Hola Selma Canon Dice Selma Canon Hermana de Elma Hola Liliana Ortiz Saludos Fernando López Ese compa cachorro Saludos Chapito Guzmán Compa cachorro 30 Que machín De acá de Calvillo Mándeme Un saludo Para mi compa Jesús Rizo Un saludo Para mi compa Jesús Rizo Chucho Rizo Leslie Nojosa Nico Te amo Mayito Gracias Te amo Mayito Me gusta la actitud Que siempre traes Me gusta esa actitud Que siempre traes Esa energía Yo creo que La energía De Ya sea De que podemos vestir Mayocovita Del conejito Duracell De acá El que pasaba siempre Descargado Apenas El Mayito Todavía anda Sentido por lo del Piratas Andres Víctor Urbina Ah ya lo saludé Al pariente Güera Torres Quiero saludar A toda la gente Porque luego me dicen A mi no me saludas nunca Pero no es eso Lo que pasa es que Algunos puedo saludar Y algunos no Porque ya no me pongo A hacer las chingaderas Que hacemos Pero a todos los quisiera saludar Brandon Orihuela Saludos compa Mayito Que él tiene una hermana Dice mi compa Ah pásate para acá Una hermana Larga y Frondosa Dice El tema Roberto Elizabeth Mendoza Mayito Eres un guerrero Cabrón Eres un guerrero Gracias ¿Un guerrero? Eres Un guerrero Sinaloense Eloy Posada Pero me dicen El hoyito Ah saludos compa Saludos para el hoyito Este El hoyito de cerrado El hoyito wey Celidiana Ándele Celidiana Oye Celidiana A poco de verdad Te llamo Celidiana Yo tenía una amiga Ya en Culiacán Que le decían La severiana Jesús Gabriel Alan Mejía Arangel Saludos primo Puro Michoacán Sí señor Adriana Chávez Saludos Como que chorro Tigres Adrián Cocho Mayito Hermano del pirata Elena Rodríguez Saludos Yulisa González Saludos Bella Fernández Dile al Mayito Que si quiere Le voy Y le doy un masajito Ah por favor Dice Francisco Tejeda Ay no No Mayito Manda saludos O que O ni eso puedes hacer Inservible Dice un camarada Rafael Arce Te voy a dar masaje Masaje Héctor Voy a darle masaje Ah no Voy a darle masaje A Mayito No estás ocupado Ahorita vienes Es que quería que grabaras El masaje Que le voy a dar a Mayito Como podrán ver Aquí está el Mayito Todo esto Todo esto Lo conforma El cuerpo de Mayokovita Cabeza Cabeza Parte de la cabeza Antebrazo Con conejo Este Esta es la parte Del Esta es la parte Del homo Del homo Lomo Lomo Lomito Y lo mio Esta parte de aquí Esa es una nalga Normal Normal como todos Tienen también Son nalguitas En pequeña proporción Pero las tiene Esta pues Pierna Pierna De todo un deportista Que siempre ha hecho Mucho deporte Mayokovita Aquí pueden comprobar Aquí pueden comprobar Aquí en la pierna Aquí se dan cuenta Que él siempre Así De una persona Los tenis que no se quita nunca Pero son Es por un amuleto Es un amuleto Su tío Echendo De ella Del paraquito Me confundio Le dio esos tenis Y no se los puede quitar Es una manda Aquí pues el ojo El ojo normal El ojo normalito Ojos como todo Nariz Pequeña Pero pues ahí la tiene Es sirve para respirar Y pues aquí ¿Qué traen Una pinche bióxica O qué querías Iguita te Examinando Ponte ahí Porque le voy a dar Un masajito al viejo Voy a masajear al viejo Yo mamito Yo era masajista Esto se ve mal Esto se ve mal A ver Relaja el músculo Porque si no No podemos hacer nada Esto se ve mal Yo era masajista Calle en Curiacán Yo era masajista Dice que el mamito Bien dejado Esta chamarra Lo único que está haciendo Es bulto Y nos está ocultando La parte afectada Que tenemos que La pertuberancia Que tenemos que arreglar Aquí por ejemplo Tú estás tenso Tú no debes estar tenso Hazte pa'ca un poquito No, no, no Pa'ca Con medio Con medio Mira Los brazos Con un masaje Tienen que estar Flexionados Así Y tú ahorita Yo te siento tenso A ti Entonces el masaje No te va a poder servir Pero tienes que estar bien Mira, mira Esta malta Esta duro Esta duro Pues si como Es la chaqueta Y la chaqueta Que te hace el diario Espero que no se estreguen El cuarto Es que esta parte Tiene que estar Tiene que estar bien Flexionada Este es el machetero Hay un ligamento Que nomas se puede destrabar Pegándole un jalón Allá Pero ese se lo va a destrabar Miguelón al rato Metiéndole candado ¿Qué tal te estás sintiendo? ¿Chingazo? Esele poquito Cabe caliente En la espalda ¿Para qué? Te tengo que echar Alguna sustancia Líquida Ay, traigo crema yo Que corra Si esta penetrante Si esta penetrante Si esta penetrante Bueno ¿Ya con este masaje? Este masaje es de 120 dólares Te voy a dejar aquí por 60 Pero le falta el happy ending Si, no Ese no se lo voy a dar ¿Para qué se hace el 150 cerrado? Happy ending Para la gente que no habla de inglés Es el Final feliz ¿No? Si Mamadito pues eso Va a saber lerga conmigo yo Happy Hay carteles invasores Que quieren la plaza Como de lugar Que quieren la plaza como de lugar Música Conmigo Te quiero Me Conmigo Con la camisa de afuera, el que pende a él y don Joaquín, papá Para defender el monasterio, el legado de Inferio, que lograron crear Para defender el monasterio, el legado de Inferio, que lograron crear A ver cómo me bajo ahora sí Mario, ¿quieres una negra? ¿Qué pasó, Mario? ¿Me puede firmar la camisa? Gracias